La empresa donde trabajan transmite en pantalla gigante El Partido. Video Pablo Cabada, un grupo de obreros peruanos que trabajan en Chile tuvieron un receso en sus labores para poder ver el Perú-VS Francia. El momento más emotivo llegó cuando se entonó el himno nacional. Los trabajadores cantaron con mucho orgullo el tema Patrio como se puede ver el video. Video El gerente general de BRICSA, Pablo Portales, encabezó la actividad. BRICSA se la juega por la inclusión en el proyecto Vive San Francisco, ubicado en Eizaguirre 819, Santiago Centro. De acuerdo con sus políticas de integración, que dan cuenta del compromiso de la compañía con la sociedad en general y con sus trabajadores en particular, BRICSA transmitió en pantalla gigante El Partido entre las elecciones nacionales de Perú y Francia. Decidimos homenajear a nuestros trabajadores peruanos con la transmisión en directo y en pantalla gigante del encuentro entre Perú y Francia. Dijo no sin antes recalcar que sería una actividad muy especial, donde nuestros colaboradores peruanos que trabajan en esta obra podrán compartir con sus compañeros chilenos al calor de una inca cola, empanadas de ají de gallina y carne. Cabe destacar que BRICSA viene invirtiendo, hace más de una década, en distintos proyectos inmobiliarios en Perú, por lo que hay bastante cercanía. Notas relacionadas, Rusia 2018, tabla de posiciones en vivo por el grupo C del Mundial Perú-UVS Francia en vivo se juega la vida en Rusia 2018 Perú-UVS. Francia, los mejores memes del encuentro por el Mundial Rusia 2018 Publimetro.p